Señoras y señores, y ahora todos a bailar con el sabor de Puerto Rico, Rafael Cortizo y su combo. La princesa se encontró su gran amor y se quiso casar, y la corte lo acobó porque su amor no era real. ¿De qué valen que existen así, si no tiene libertad de amar? Es difícil de gobernar y no abandonar en tu corazón. La princesa se encontró su gran amor y se quiso casar, y la corte lo acobó porque su amor no era real. ¿De qué valen que existen así, si no tiene libertad de amar? Es difícil de gobernar y no abandonar en tu corazón. La princesa se encontró su gran amor y se quiso casar, y la corte lo acobó porque su amor no era real. ¿De qué valen que existen así, si no tiene libertad de amar? Es difícil de gobernar y no abandonar en tu corazón. La princesa se encontró su gran amor y se quiso casar, y la corte lo acobó porque su amor no abandonar en tu corazón. La princesa se encontró su gran amor y se quiso casar, y la corte lo acobó porque su amor no abandonará en tu corazón. La princesa se encontró su gran amor y se quiso casar, La princesa se encontraron como su amor. Gracias.